Bueno, y es muy gratificante conocer que a pesar de que los guatemaltecos salgan de nuestras fronteras, vivan en otros países, pues mantengan las tradiciones vivas, tal como está ocurriendo en Los Ángeles, California, porque allí un grupo de guatemaltecos preparó un fiambre, pero no es cualquier fiambre, es un fiambre gigante. Vamos a ver las imágenes. Bien amigos, se viva la emoción, garbanzo, garbanzo, pepino, pepino, elotillo, elotillo, elotito, elotillo. Y aquí están los elotitos. Claro, es que esto es más sonrisa. Elotitos, corn, ahí está, uy, salami, pastrami. Uy, yo no sabía que el fiambre llevaba 7up. Y aquí estamos, ahí está Eva, Eva, ¿cómo está? One Nation. Eso. Ay, déjame echarme flores, que va a enojar a la guatemalteca. Bien, aquí están los chorizos. ¿Dónde está? Yo lo que quiero ver es el chorizo negro. Aquí está. Aquí está. Ya quiero ver. Ay, el chorizo negro, señores, no puede faltar. Ahí está, gracias. Chorizos, toda clase de embutidos y embatados. Ahí estamos. Y no podía faltar, Evita, Dubón. Y la abuela aquí también. Hola. Aquí estamos. Y no nos vamos. Dando la bienvenida de... El fiambre gigante. Hambre gigante. Y está bajo el pabellón nacional de Guatemala. Bien, claro. Acobijada. Bueno, aquí está, señores. Ya está el plato listo. Vea usted. Este plato listo. Y aquí tenemos muchas artesanías. El pintor acá nos... Están caminando como tú lo tienes que hacer. Así sea. Amén. Amén. Bueno, amigos, vamos a iniciar con la repartición. Uno en cada esquina, todos con sus platos, por favor. Y ahí vamos a ir haciendo la colita. Allá están las mesas. Hay tenedores. Bueno, y se conoce que empezaron desde muy temprano a elaborar todo este gran plato de fiambre que quedó hermoso y seguramente delicioso. Hasta se antoja. Y hasta el momento en el que lo están sirviendo, pero momentos antes observábamos cuando estaban picando la verdura, los embutidos. Bueno, y es que es un grupo, es una organización de guatemaltecos llamada Red Migrantes GT en Los Ángeles, California, que año con año realizan este fiambre gigante con el ánimo de mantener vivas las tradiciones en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Así que muchas felicidades. Les decíamos, como siempre, lo mejor desde donde quiera que nos estén viendo, donde estén manteniendo vivas las tradiciones. Y con esto ponemos punto final a la emisión de domingo. Por supuesto, le invitamos a seguir en sintonía de TN23, pues ya se encuentra con nosotros Andrés Estrada y Apuntes del Mundo. Que tenga un descanso gratificante. Feliz noche.